A pocas semanas del viaje del Papa a Hungría, los organizadores del Congreso Eucarístico Internacional de Budapest han publicado el vídeo del himno oficial del Congreso. Es una versión actualizada del que se compuso para el Congreso Eucarístico de 1938, que también se celebró en Budapest y que se convirtió en una canción religiosa muy popular en este país. Seremos uno de los pocos países con el privilegio de acoger el Congreso Eucarístico Internacional dos veces en menos de un siglo. No creo que haya muchos más. Y para recordarlo utilizaremos la misma música y la misma letra, con una versión adaptada a los gustos y necesidades actuales. Akos Kovac produjo la nueva versión del himno y escribió el guión del vídeo musical. Dice que mientras se rodaba el vídeo durante la pandemia, pequeños milagros permitieron que la producción continuara. Por ejemplo, cuando se filmaron estas escenas en un hospital. Cuando se acabó el día, entré en el coche. Encendí la radio y dijeron que a partir de entonces se prohibían las visitas a hospitales. Hayamos grabado justo a tiempo lo que necesitábamos filmar en el hospital. Los protagonistas de este vídeo musical son los mismos músicos que interpretan la partitura. Sin palabras, cuenta la historia de tres jóvenes de Budapest que redescubren la fe. No siempre es necesaria una conversión radical, un cambio de vida de 180 grados. Muchas veces solo hace falta un pequeño empujón en la dirección correcta. Creo que eso es lo que cuentan estas tres historias. El Congreso Eucarístico Internacional estaba previsto inicialmente para 2020, pero a causa de la pandemia se celebrará este año del 5 al 12 de septiembre. Ese día el Papa Francisco viajará a Budapest para la misa de clausura. Y obviamente allí también podrá escuchar esta canción. ¡Gracias!